¡Vamos! Emocionante, sobrecogedora la Semana Santa, precisamente en torno a estas fechas claves para los católicos va a girar el programa en el día de hoy, dos horas dedicadas al tiempo de Semana Santa bajo el título de la pasión a la gloria. Bienvenidos a todos, esto es El Mundo al Rojo. El Mundo al Rojo En Distrito TV, Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué significado tiene para ti la Semana Santa estos días que estamos viviendo? Yo te iba a decir lo primero que, como dicen algunos, soy medio creyente y medio practicante. No soy del todo fervoroso, pero sí que respeto profundamente la Semana Santa y de hecho pasé muchos años en el seminario que quizá por eso me habéis invitado, porque si no yo no llegué ni a Monaguillo. Yo creo que debíais haber traído aquí a un sacerdote, a un cura para que hablara de la Semana Santa. Pero bueno, intentaremos hablar un poquito de lo que es la pasión de Jesús. Como les decía, sobrecogedora, emocionante y siempre apasionante recorrer el camino de Jesucristo desde su pasión a la muerte y su resurrección. Luis Magán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Inevitable la misma pregunta para ti sobre el significado, sobre cómo vives la Semana Santa y también la importancia naturalmente que tiene desde una perspectiva histórica que hoy no solo vamos a hacer un recorrido religioso en tanto en cuanto vamos a seguir los pasos y los caminos de Cristo, sino que también vamos naturalmente a abordar otros asuntos de enorme interés científicos, como por ejemplo la veracidad de la Sabana Santa o la importancia de la Iglesia Católica en la evangelización o terminar el programa reflexionando sobre por qué la izquierda se lleva tan mal con la Semana Santa. Bueno, para aquellos que nos sentimos y somos creyentes, pues es un momento muy importante de la liturgia católica. Yo creo que en España se está, después de la pandemia se ha recuperado en gran parte, he tenido la suerte de estos últimos años poder visitar algunas de las zonas que tradicionalmente tienen un gran vínculo con la Semana Santa y yo he visto muchísimos jóvenes en la calle con bastante devoción. Nosotros le damos un sentido trascendental a esos momentos que son la significación de la muerte de Jesucristo y de lo que para nosotros es fundamental que es la creencia en la resurrección y tiene una doble vertiente de festiva y profundamente religiosa. De recogimiento, ¿verdad? Exactamente, recogimiento. Es verdad que en el carácter español nuestro recogimiento es muy expansivo. Si tú vas a las calles de Sevilla, por ejemplo, que son muy especialmente llamativas en ese sentido y tienen un vínculo con la demostración de su fe muy llamativo para la gente que no tenga el carácter español, para quien no conozca, digamos, un poco la idiosincrasia de nuestro carácter que está condicionado en gran medida, lógicamente, por nuestra cultura, también por nuestro clima. Pero es emocionante. Yo creo que estamos hablando de que este es el año 2024, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que todavía, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que el mundo es tremendamente diferente y que en gran medida este país que tenía un vínculo religioso mucho más profundo se ha ido desactivando de alguna manera pero yo creo que sigue siendo, sigue estando muy presente incluso en aquellos que se sienten o ateos o agnósticos. Vamos a poder hoy, a lo largo del programa, vivir momentos únicos de pasos emocionantes o esa madrugada a la cual hacía referencia Luis Magán, esa forma efectivamente de celebración de la Semana Santa entre el recogimiento, pero también la ebullición y también la gastronomía y también el echarse a la calle, el echarse a la calle con cuerpo festivo, si ustedes me permiten este término, para hacer y realizar esa celebración que termina en la gloria de la resurrección. Exactamente, tenemos una semana por delante que nos va, que nos está acompañando el tiempo de una manera, bueno, muy diferente según qué zonas de España, pero yo creo que a nada ni a nadie nos, digamos, nos impide volcar o la curiosidad o la devoción o el profundo sentimiento de religiosidad que tiene esta Semana Santa. ¿Les parece que empecemos a meter cuchara? Vamos a arrancar hoy el programa hablando y siguiendo el camino recorrido por Cristo hasta subir al Calvario con esa mirada profunda a su sacrificio y a su redención. Vamos a hablar del significado espiritual del camino hacia el Calvario. Es un concepto profundamente arraigado en la espiritualidad cristiana, representa el trayecto que Jesucristo emprendió llevando su cruz hacia el lugar de su crucifixión. Este camino simboliza el sacrificio y la redención que Jesucristo ofreció a la humanidad convirtiéndose en un verdadero ejemplo de amor incondicional y de entrega total. Comienza todo, ¿no, señores? En ese camino, en ese recorrido de Cristo hasta subir al Calvario. ¿Cuál es el significado, al margen naturalmente, de estos datos que yo he podido dar? ¿Qué significa para los católicos, los cristianos del siglo XXI ya, ese camino hacia el Calvario de Jesucristo? Bueno, es la renovación año tras año del compromiso que tiene Dios a través de su Hijo con la humanidad y con el ser creado, con el hombre y con la mujer y con todos los seres vivos que tenemos. Es, en definitiva, el mensaje de esperanza que existe en el corazón de todos los católicos, de que hay un más allá, de que esto no se termina cuando nos vamos de este mundo tan complicado y tan complejo que es el que vivimos. Y que tuvo en su momento, si nos intentamos poner en situación de aquella época, de hace 21 siglos, nos damos cuenta de lo transgresor de los revolucionarios que supone, que supuso y que en algún momento sigue siendo el mensaje de Cristo. A mí, siendo católico, me cuesta todavía, ya soy una persona mayor, todavía me cuesta asumir, por ejemplo, algo que es auténticamente relacionado en el mensaje de Cristo, que es el perdón. El perdón es tremendamente gratificante para el ser humano, pero es muy duro, muy difícil de asumir. Es decir, tú imagínate intentar perdonar, y tú que has sido policía, intentar perdonar... Y lo que estabas diciendo es, en realidad es la redención, la redención, porque el ser humano había nacido con el pecado original y Jesucristo viene para redimir los pecados. Yo el Nuevo Testamento y el Antiguo, estando en el seminario, me lo sabía casi de memoria, lo que pasa es que han pasado tantos años que ahora los tengo casi olvidados y sí que alguna duda que he tenido o que tengo o de pequeño que plantee a los curas en el seminario, pues a ver si de alguna manera alguien que entre por el calle o tú mismo, pues me la podéis aclarar. Eso es un tema de teología que... No, no, pero son dudas muy de andar por casa, de gente que piensa y dice, bueno, pues la duda, siempre he dicho que la Iglesia Católica que es hasta buena, si lo habrás oído, es razonable, ¿no? Y entonces yo cuando era pequeño, pues yo decía, la Iglesia Católica es la única verdadera, ¿por qué? Porque es santa, católica, apostólica y romana, decía. Y yo me planteaba, digo, eso mismo dirán los de otras religiones, los budistas, y me planteaba decir, ¿por qué? ¿Por qué realmente va a ser esta la buena? O quizás sean todas verdaderas. ¿Qué opinas? Bueno, yo, lógicamente, yo siendo católico y practicante, considero que la Iglesia Católica es la verdadera, con el absoluto respeto hacia las demás creencias, entre otras cosas, porque estoy convencido, perdón, estoy convencido, digamos un poco, de lo que tú planteabas, y que hay un elemento en el ser humano, que en algunos casos se da y en otros muchísimos no se da, que es el de la fe. Es decir, mi fe me hace concebir la absoluta creencia en que el Hijo de Dios, que es Jesús, para nosotros, para los católicos, es aquel que nos designa, el que nos muestra el camino, por decirlo de alguna manera, para alcanzar la vida eterna, exactamente, que es el gran regalo que nos hace Dios. Si me permite, yo te voy a contar una anécdota del seminario, porque había sacerdotes, había curas que eran bastante integristas con respecto a los domas de la Iglesia Católica, y estando ya en cuarto en el seminario... ¿Estás hablando de qué año? Pues estamos hablando del año 71, 72, 73, estando en cuarto, a lo mejor 74, 75, llegó un cura que se llamaba Vicente y me impresionó lo que hizo. Salió al encerado, hizo así una nube en la parte de arriba y puso Dios, y luego en la parte de abajo hizo allí también y puso el hombre, y luego se le iba a hacer allí rayas, 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 y dice, estas son las religiones, todas son verdaderas. ¿Por qué? Porque la religión es la manera de ponerse en contacto, el hombre con Dios, y aquello a los seminaristas impactó. Bueno, este hombre, ¿dónde va? A este les comulgan, pensábamos. Pero me di cuenta de que ya la Iglesia Católica pues había cierta tendencia, pues a, de alguna manera, a modernizarse y ciertos domas que había, como la creación, el Adán y Eva, decir que eso, aquello era ropaje literario y que realmente aceptar el tema de la evolución. Nosotros seguimos evolucionando en el camino al calvario de Jesucristo que padeció en ese recorrido tremendos dolores, tanto físicos, que imagino que son los más conocidos, como también emocionales y psicológicos. Uno de los primeros sufrimientos probablemente más potentes que Jesucristo sufrió en ese camino al calvario fue el abandono, fue la traición de los suyos. Sí, fue una traición de Judas y de lo que... Él yo creo que tenía el presentimiento de lo que podría probablemente iba a suceder. Es profundamente emocionante visitar las Tierras Santas y visitar aquellos lugares en donde se desarrollaron estos hechos que nosotros interpretamos desde el punto de vista de la fe y de la religiosidad y hay otra gente que lo puede interpretar desde el punto de vista, lógicamente, histórico. Pero hay unos elementos que las religiones en general y la nuestra en particular, que es la que yo más conozco, mi religión, la religión católica, que es una serie de elementos que han sido trascendentes o sea, que han sido importantes, no trascendentes, importantes a lo largo del tiempo y que se han ido, desde mi punto de vista, se han ido diluviendo en este mundo, en esta segunda década del siglo XXI, que son los valores. Es decir, hay algunos valores intrínsecamente vinculados con la religión que los hemos puesto, los han ido poniendo, los hemos ido poniendo las generaciones en duda y que ha conllevado, digamos, desde mi punto de vista, un vaciamiento de los compromisos, pero de los compromisos más sencillos de los seres humanos, de los compromisos más sencillos de los entornos, no solamente familiares, de la amistad, del trabajo y esas cosas. Y yo creo que en parte, en parte, se debe en parte a la desaparición de esos valores que estaban muy intrínsecamente, muy presentes en el día a día de las personas, de los seres humanos y de nuestra cultura. Cuando hablamos de la patronal, de los patronos de los 50, después de la guerra civil española, de los 50, 60 y 70, siempre se les achaca un punto como que fueran muy paternalistas, pero muchos de ellos tenían un sentimiento muy arraigado, un sentimiento católico muy arraigado, unos valores muy arraigados que les hacía, probablemente, que desde la mirada actual, que pudieran ser muy críticos, pero desde aquellos momentos en que se veían, eran muy protectores, muy protectores para con sus trabajadores, ese tipo de actuaciones, de actitudes, de compromisos sociales, iba más allá de los términos, el ejemplo que te he puesto, de los empresarios, en cuanto a la familia, en cuanto a los amigos, en cuanto al compromiso, se cimentaba en gran medida en una cultura profundamente religiosa que era nuestra cultura, que era la cultura de este país. Está claro, aquí en España la gente no cree en Dios, pero que no le quiten la semana santa. No cree tampoco, son animalistas, pero que no le quiten los toros. Yo creo que lo decía Sabina esto, pero bueno, con respecto a lo que estaba, es porque al final yo creo que nos hemos ido un poquito, que era lo de las etapas. La traición, uno estaba hablando de los sufrimientos de Cristo, por una parte hasta los físicos. Sí, el camino al Calvario, luego las distintas etapas. Con respecto a la traición que hace San Pedro de Jesucristo, que le niega tres veces antes de que cante el gallo, hay una de las cosas que yo ya cuando era pequeño ya me chocaban, porque el episodio cuando después de que Jesucristo, Jesús reza en el huerto, donde suda sangre, después los apóstoles se quedan dormidos. Ahora hablaremos de... Se quedan dormidos y le van a prender San Pedro, Simón, entonces llamado Simón, saca la espada y corta una oreja a uno de los soldados. Eso yo como policía luego me descuadra, porque digo, ¿qué hizo luego el soldado? ¿Por qué no detuvo a Simón y le da opción a que luego se vaya y luego no tiene mucho sentido que luego reniegue de Jesucristo a los pocos minutos ahí delante de tres mujeres cuando ha sido tan valiente de haber cortado una oreja? No te extraña eso, ¿no? Bueno, yo las objeciones que voy a poner a lo largo de la tarde porque son las que yo pensaba de pequeño, digo, esto no tiene mucho sentido, con independencia de que yo acepto todo el Evangelio, bueno, los cuatro Evangelios, evangelistas, porque incluso, para que veáis, la pasión depende de qué evangelista cojas, así narran unos hechos u otros. Precisamente hablábamos o vamos a hablar de qué sucedió en el huerto de Getsemaní y efectivamente en este sentido subrayamos las palabras de Miguel Sánchez puesto que los sucesos que ocurrieron aquella noche han sido contados por los apóstoles de maneras distintas, ¿no? Es el momento en el que estábamos, es el momento de la traición. Sí, más que de la negación de Pedro que lo hace y luego se arrepiente profundamente y no recordemos que Pedro es, digamos, un poco la base de la Iglesia Católica. Recordemos que esta noche es después de haber celebrado la Pascua con el resto de los apóstoles para contextualizar, para que nos imaginemos a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, pero que el contexto viene de esa celebración, de esa última cena, ¿no? Sí, en la que ya Jesús señala, digamos, a uno de los apóstoles, a Judas como el que va a venderle. Judas que hace una cosa muy humana, que es, es decir, el que te traiciona es el que está cerca de ti. Es decir, en este caso a Jesús no le podía traicionar un personaje que estuviera en la distancia o un personaje que no estuviera en el entorno más cercano a él. Es lo vigente de las cosas que suceden al ser humano a lo largo de la historia, de su historia, es que aquellas pasiones, aquellos valores, aquellas respuestas que tiene el ser humano a sus relaciones siguen siendo muy vigentes. Es decir, a quien te traiciona es quien está cerca. En este caso, Judas traiciona a Jesús y le traiciona por las 30 monedas que le da y es una imagen muy literaria, muy literaria, muy evangélica, muy literaria, pero que en definitiva era la traición de alguien que le quería y que le vende, justifica la detención que se iba a producir sí o no, sí o sí, el tema de Judas también es una de las cosas que yo voy a plantear, ¿cómo no vas a dudar algunas veces de la narración de los evangelios? El tema de Judas, Judas después de que le traiciona por las 30 monedas de plata, pacta como señal que le tiene que dar un beso a Jesucristo, cuando van a aprender, cuando eso parece que no cuadra mucho porque Jesucristo, Jesús iba de blanco, todo el mundo no le conocía, todo el mundo sabía quién era él, que falta le hacía que Judas le diera un beso en la mejilla para saber que era él. Bueno, pero tú que has sido profesional de la... No, yo te estoy hablando ahora un poco... Tú que has sido profesional de la ley tienes que identificar que también eso le daba pie a los que iban a detenerle... Para que no se equivocara, para que no se equivocara, para que no se equivocara, sí, lo admito, no yo, he dicho que te iba a poner tres o cuatro para hacer un poquito de policía, que es lo que yo me dedico porque yo, seminarista, fui hace muchos años, sí que me recuerdo perfectamente las Sagradas Escrituras porque nos metían, aparte del latín, todos los días la misa y el rosario durante siete años, entonces algo me acuerdo. Y más en aquella época, era todavía una... Y la Semana Santa yo, la verdad, todavía me apasiona y en mi pueblo la vivo cuando el Viernes Santo después de... tapan todas las imágenes y el domingo, el sábado de gloria o el domingo de resurrección con el encuentro con las vírgenes, una cosa de, vamos, maravillosa, muy respetuosa. En este país, muy respetuoso en todos los sitios. En aquel momento, es decir, lo que estamos viviendo era, o sea, lo que vive lo que se vive en la pasión y muerte de Jesús y lo que estás mencionando, María José, que es en el huerto, ocurre lo que él preveía que iba a ocurrir y que se desarrolla, que cada uno lo interpreta, lo cuenta, nos lo transmiten a las generaciones posteriores, cada uno con su mirada, cada uno de los evangelistas evidentemente con su mirada. Pero es una mirada entre... apenada, absolutamente apenada, pero también es un camino que tiene que seguir porque en definitiva es el mensaje final es el de la vida. Es decir, a través de la muerte de Jesús es el de la vida. Los acontecimientos que ocurrieron en el huerto de Getsemaní han repercutido en la historia a través de los siglos. los hechos históricos que allí tuvieron lugar pues lo han reflejado la música, la literatura, el cine, todas las artes, la pasión de Cristo, la historia de esa noche extraordinaria se ha contado una y otra vez. Incluso, fíjense, nuestro lenguaje se ha visto afectado por estos acontecimientos dándonos frases tales como quien a hierro mata, a hierro muere de Mateo 26, 52, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Marcos 14, 38 y sudando gotas de sangre de Lucas 22, 44. Por supuesto, el efecto más importante de aquella noche fue la voluntad del Salvador a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestros pecados. Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el 2 Corintios 5, 21. Este es el Evangelio de Jesucristo. Probablemente algunos de nuestros telespectadores no fueran conscientes de que algunas de estas frases hechas que podrían parecer aforismos tenían que ver con aquella memorable noche que hoy estamos recordando de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Sin duda. Y luego por eso no podemos dejar de reclamar a las instituciones a todas las instituciones que la cultura nuestra cultura la cultura de Occidente y fundamentalmente ya que estamos hablando desde este país desde España es una cultura intrínsecamente vinculada al cristianismo y a la religión católica es decir no podemos enterrar los pilares de nuestros orígenes de nuestros orígenes a mí me parece un error sobre todo porque ese desarrollo que ha tenido la religión católica también nos ha llevado a la situación que vivimos afortunadamente de libertades que tenemos en Occidente y en este país pero ha habido los peores enemigos que ha tenido que hemos tenido que ha tenido la religión católica han salido no solamente de lo que se podría llamar las otras religiones y las religiones más beligerantes con la religión católica como pueden ser los musulmanes y tal sino de nuestros propios de nuestros propios conciudadanos yo creo que si lo que decía María José tamiza el mensaje siendo vuelvo a repetir siendo católico agnóstico o ateo se tamiza toda la vida la literatura el vocabulario la reflexión la filosofía se tamiza se ha tamizado siempre a través de una mirada y de un sentimiento que es la religión católica en Occidente no estoy refiriendo está claro está claro porque quien más ha influido en la historia como personaje ha sido Jesucristo lógicamente toda la civilización occidental está basada en el cristianismo desde que Roma el emperador se convierte al catolicismo pues eso luego ha tenido sus épocas oscuras en la edad media también la iglesia católica pues también cometió sus sus barbaridades con la inquisición y demás pero los hemos ido adaptando y desde luego antes de lo que yo digo que soy medio creyente antes de creer por ahí en otra historia pues creo en la mía que tiene consecuencias seguimos los pasos de Jesucristo a lo largo de aquellos días que es la verdadera razón que nos ha convocado esta noche en este programa especial del mundo al rojo para acercarnos a las razones políticas detrás de la condena de Jesucristo entre los romanos había tres muertes similares para los sentenciados a la pena capital como fue el caso de Jesucristo el individuo podía ser atado a un poste y quemado lo podían lanzar a la arena la arena del circo lo habrán visto ustedes en muchas ocasiones para que luchara contra animales salvajes hasta la muerte o podía ser crucificado como sucedió con Jesús Antonio Muro está con nosotros buenas noches Antonio hola buenas noches en este día tan importante para nosotros tan especial para todos estamos recorriendo paralelamente los pasos de Jesucristo a lo largo de esos días hasta llegar a este momento en el que hablamos de la condena de Jesucristo fue realmente juzgado hubo razones políticas para condenarle a muerte era un preso de alguna manera podríamos hablar de una suerte de preso político dada naturalmente la actividad que tenía Jesucristo en aquellos días la actividad naturalmente para proteger a los más pobres y a los más desfavorecidos yo creo que sin lugar a dudas en el juicio hay un contexto claramente político Jesús se había convertido en un personaje incómodo muy a su pesar él a lo largo de su predicación antes de llegar a este punto había dejado bien claro a todos aquellos que quisieran oírle que lo suyo no iba de política que lo suyo no pretendía una revolución política que lo suyo iba más allá pero no es lo que entendieron naturalmente los romanos claro es que todo tiene como siempre en la historia lo hemos visto hay siempre casi siempre hay un doble significado y en este caso el contexto político que se desarrollaba en Judea pues evidentemente era un contexto de dominación política por la fuerza y por lo tanto existían fuerzas en el interior de Judea que abogaban por la marcha de los romanos al mismo tiempo había fuerzas políticas en el interior que estaban a favor como era el Sanedín de ese digamos que se entendían de alguna manera dejaban hacer los romanos a ellos y mantenían una especie de gobierno en paralelo a los romanos siempre poniéndoles a ellos por delante de todo como luego al final ocurrió con Poncio Pilato y evidentemente desde ese punto de vista desde ese punto de vista de los romanos un personaje que movilizaba masas y que evidentemente en cualquier momento como lo había demostrado con las las bienaventuranzas reuniendo miles de personas a su alrededor como lo demuestra con su entrada en Jerusalén concitando a su alrededor masas pues es evidente que desde un punto de vista político es un peligro porque aunque se creyeran de verdad que su mensaje no era ese también eran desde el punto de vista romano eran conscientes de que cualquier variación en ese mensaje si lo dejaban seguir creciendo podía suponer la desestabilización completa en Oriente Medio del Imperio Romano de ahí de ahí que en principio yo creo que no pretendían la muerte de Jesús como tal yo creo que lo que pretendían era quitárselo del medio de alguna de las maneras de ahí las escenas de la pasión de los últimos momentos en los juicios en el ir y venir hacia Poncio Pilato en donde no existe un deseo manifiesto de matarlo es evidente pero como la presión que se ejerce sobre el gobernador es tal en ese momento que la manipulación que se hace de todos los que estaban allí alrededor que le solicitan la muerte y él intenta en un desesperado intento de aplicar el máximo castigo a la figura de Jesús a la figura del reo sin conseguirlo porque a pesar de ello le sigue solicitando su muerte y evidentemente Poncio Pilato que sabía que no tenía nada que perder porque evidentemente si le condenaba a muerte se quitaba a un enemigo de delante y no tenía nada que ganar porque si le perdonaba evidentemente quedaba enfrentado con una parte importante de los sumos acerdotes pues él opta por la calle del medio y evidentemente pues acepta el de condena a muerte yo creo que es una muerte a ver desde un punto de vista de lo que nosotros nos representa es una muerte necesaria el sacrificio era necesario para que Jesús cumpliera su misión y así lo asumió desde luego la figura de Jesucristo en aquellos días era un verdadero polvorín en aquella región dominada dominada por los romanos hubo no hubo un juicio de facto Antonio no hubo un juicio de facto en ningún momento se puede considerar que en ninguno de los pasos por los que pasó ni por Herodes ni por los sumos sacerdotes ni por Concio Pilato hubo un juicio de verdad porque en ninguno de esos momentos hay una especie de lo que se pudiera decir una especie de defensa de acusaciones contra él además acusaciones sin pruebas porque lo único que hace Jesús es contestar y no reconocer él no reconoce en absoluto ningún tipo de delito siempre reconoce cuál es su figura quién es él es el hijo de Dios y a partir de ese momento pues como desde ese punto de vista le quieren considerar blasfemo pues le solicitarán que sea Roma la que al final puesto que nadie podía condenar la muerte en Palestina si no era el gobernador romano pues por eso se le solicita la muerte es decir los únicos que salen beneficiados de la muerte de Jesús en un contexto más amplio diríamos que fue la humanidad puesto que al final era el mensaje que quería transmitir Jesús es un mensaje que era con su muerte la redención de todos la redención del sufrimiento de todos pero bueno desde un punto de vista político de lo que estamos hablando ahora pues es evidente que fue la casta sacerdotal es decir esa intentando congraciarse vivir de las prebendas que mantenían con el gobierno de los romanos pues se tienen que quitar de en medio a un personaje incómodo si era incómodo para los romanos porque podía creían que podía encabezar una especie de revolución no lo era menos para la casta sacerdotal puesto que recordemos que ya los había expulsado del templo y que lo que predicaba iba absolutamente en contra de lo que suponía la casta sacerdotal yo lo había convertido en el contexto histórico y yo creo que por eso es tan importante que más allá de su figura como como Dios como hijo de Dios existe un contexto histórico existe un contexto político en el que debe ser entendida también esta semana y en ese contexto pues evidentemente fue un líder un líder de la gente humilde y era incómodo para las dos partes que tenían un cierto poder en Palestina que eran los romanos y era la casta sacerdotal Antonio Muro desearte una magnífica Semana Santa y agradecerte muy sinceramente tu fabulosa participación esta noche en este programa especial muchísimas gracias muchas gracias un saludo hablábamos de un juego un juicio no realizado y efectivamente de algunas conclusiones a las cuales los romanos habían llegado en realidad fue perseguido por impostor en primer término y después como bien Antonio ha comentado como un líder que podría provocar revueltas porque a nadie le seguían como a él pero esto este señalamiento como impostor me parece que es un aspecto muy importante en de sus propios compatriotas es el Sanedrín fuego amigo se llamaría ahora Sanedrín el que le juzga porque Jesús tampoco era tan revolucionario como se dice porque si recordáis al César lo que es del César llegó a decir y a Dios lo que es de Dios él intentaba compaginar las dos las dos cosas la revolución con cierto conservar lo establecido por Roma lo que sí que es cierto que es el Sanedrín quien le condena y Poncio Pilato lo que hace es lavarse las manos los romanos lo que dicen venga si me pedís que al final que le crucifique pues allá vosotros y por eso el tema de lavarse las manos pero por eso mismo porque ponen en duda Jesús y el mensaje que tiene pone en duda digamos un poco la autoridad que ejercen los exacto el Sanedrín y todos los líderes religiosos judíos que en aquel momento estaban es cierto que el propio Poncio Pilato duda y da a entender a través de las Sagradas Escrituras y de las crónicas de aquella época que hace un intento encubierto por salvar la vida de Jesús por salvarle lo primero que es la excusa de Barrabás para ver si el pueblo lógicamente ante un criminal dice oye vamos a salvar primero a Jesús que a Barrabás es porque intenta de alguna manera es más intenta convencer al Sanedrín oye repite tres o cuatro veces yo no veo pecado en este hombre es el propio pueblo judío quien le traiciona ¿por qué? dice que blasfema porque el principal cargo que hay contra él es decir que es el hijo de Dios y que es rey pues lógicamente es que en aquella época realmente debe ser absolutamente tremendo por parte de las autoridades religiosas judías oír que alguien se designe como hijo de Dios y hijo de Dios con capacidad de convocatoria como la que tenía y como la que nos contaba Antonio que entra en Jerusalén y decenas o cientos o miles de personas salen a la calle a recibirle o como cuando él está proclamando digamos la fe católica en los montes de Galilea pues le acompañan cientos de es un momento realmente muy interesante históricamente muy profundo aparte de lo religioso muy interesante desde el punto de vista histórico y yo quiero recordar que en estos momentos esos 12 apóstoles que acompañan a Jesús y los seguidores más cercanos María Magdalena la propia Virgen tal se convierten 21 siglos después en los que somos ahora que deberíamos de ser aproximadamente 1400 millones de católicos en el mundo 1400 católicos que se representan como casi el 18% será el 18% de la población actual teniendo en cuenta la cantidad de 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 batallas culturales ideológicas que se han desarrollado contra el catolicismo estamos hablando del catolicismo no de cristianismo cristianismo es más amplio pero estamos hablando del catolicismo o sea quiere decir que el mensaje de Cristo de Jesucristo hoy día sigue siendo muy vigente y sigue siendo algunas veces muy transgresor yo no lo quiero llamar revolucionario porque tiene una connotación la revolución tiene una connotación que se le ha apropiado la izquierda y la otra izquierda esto es como la república la gran mayoría se cree que las repúblicas son de izquierda mire no las repúblicas pueden ser de derecha y la revolución no solamente lo hacen los descastados exacto la hizo en su momento la señora Thatcher o la hizo en su momento el señor Ronald Reagan en la revolución de Jesús sigue siendo muy vigente en un momento y sobre todo lo estamos viviendo en estos años en donde la situación geopolítica es tan difícil donde tenemos guerras muy cerca de nuestro país donde está un poquito más allá donde hay una crispación tan profunda en el desarrollo no solamente de la vida política de la vida social en nuestro país el mensaje del amor sigue siendo muy vigente que interesante este comentario que hace Luis Magán porque como todo en la vida es importante para entender los hechos la contextualización histórica por eso ese paralelismo me parece enormemente afortunado hay que conocer también cómo era la región de Oriente Medio en aquellos días las convulsiones políticas la opresión que estaban realizando los gobernantes uy caray me parece que estoy hablando de nuestros días bueno era un imperio un imperio y en aquellos momentos los imperios ahora se constituyen o se consolidan o se mantienen con otra serie de argumentos más allá de la fuerza en aquel momento solamente existía la fuerza y la imposición es decir el imperio romano era un imperio que ocupaba pues desde el occidente más conocido hasta el oriente más lejano y tenían que mantenerlo y cada uno actuaba bajo las pero tenemos que tener en cuenta también esa época que no cogías tú el teléfono y llamabas a tu gobernador civil y decías oye macho que no se enteraban pasaban días semanas en llegar a la metrópoli para saber resulta una batalla semanas pero vamos yo incidiendo en el tema de Jesús ¿no? quien más a quien más se reprende es a su propio pueblo lógicamente más que a los romanos y la revolución de Jesús en definitiva cuando habla de los mandamientos de Moisés si hay que cumplir los mandamientos él sus revoluciones dice no mira sobran todos solamente con uno amaron los unos a los otros como yo se he amado y esa es la revolución de Jesús en eso es en lo que estoy de acuerdo porque simplemente con ya no amar al prójimo porque no tenemos porque querernos todos y besuquearnos ¿no? simplemente con respetar al prójimo esa es la verdadera revolución de de Jesucristo y es con lo que yo me quedo realmente más que en creer en la historia que fue tal y como nos lo han contado es el momento antes de hacer un alto en el camino y recuperar enseguida de hablar de Barrabás en aquellos días con motivo de la Pascua había que liberar a un prisionero que creo que es también muy parecido ¿no? como es en nuestros días en determinados momentos pues se pide la libertad de un reo y en este caso podían elegir entre Barrabás o el propio Jesucristo que finalmente fue el propio pueblo quien liberó a Barrabás sin duda yo creo que lo que decía Miguel es evidente es decir yo creo que Poncio Pilato utiliza una figura que probablemente en aquella época era muy detestada porque era un criminal confeso y confeso y identificado lo utiliza para intentar la última carta que tenía él en la manga de salvar a Jesús de la muerte definitiva y Barrabás que era un personaje tremendamente debía ser un personaje denostado era un ladrón un bandido para que no lo conozca era pues esto un trapichero ¿no? consigue pasar a la historia a consecuencia de esa utilización que hace el propio Poncio Pilato yo creo que el designio de la cruz el designio de la muerte de Jesús en la cruz yo creo que estaba en la concepción de su Padre de Dios para mandarnos el mensaje de lo que decías Miguel de la redención y del mensaje de la vida eterna es decir la resurrección posterior a los tres días después de su muerte de su asesinato resucitar y darnos el mensaje del mensaje de esperanza de ilusión y de que existe probablemente de que el mundo o sea de que el paraíso empieza en la tierra en nuestro mundo y el hacer el bien en la medida de nuestras posibilidades mientras vivamos pero que también hay una trascendencia en el más allá De ello hablaremos será un poco más avanzado recorremos los pasos de Cristo en este programa especial en el que mezclamos la religiosidad la fe y también la historia hacemos un alto en el camino recuperamos enseguida hoy con Miguel Sánchez y con Luis Magán una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe? COVID y otras enfermedades Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health and Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ¡Suscríbete console! No era un intercambio, era liberar con motivo de la Pascua a un reo, algo que también sucede, como decíamos, en nuestros días y además ahora hablo al policía, a Miguel Sánchez, que bien conoce esta circunstancia que yo tampoco he entendido nunca. Sí, yo creo, mira, aparte que me voy escurriendo por aquí con el asiento y voy a terminar aquí como Jesús Hermida, si os acordáis que terminaba todo el rato, incluso en un especial de Semana Santa eres gamberro. No, quiero decir que bueno, que en Andalucía liberan a un preso y hombre, en Andalucía, yo que yo sepa en Andalucía, en algún pueblo por ahí, en alguna, pero tiene que tener por lo menos audiencia, audiencia provincial o juzgado de instrucción para que se pueda llevar a cabo legalmente. Pero que yo te estaba comentando, os estaba comentando, que posiblemente si dicen que si liberamos, ¿a quién liberamos? A un acosador o a un pederasta o a un defraudador de hacienda, el pueblo, después de la comedura de tarro que tenemos, posiblemente liberarían a un defraudador de hacienda o a un pederasta. A un defraudador más que el pederasta. Sí, efectivamente dirían, libera al defraudador, yo pienso. Bueno, de hecho, la política, ¿qué han hecho? Acortar las penas a los, a todo el tema de delitos sexuales. No, pero tú sostienes que, o sea, ¿liberarían antes a un defraudador de hacienda o a un acosador sexual? No, que liberaría al pueblo a un... ¿Acosador sexual? No, no, no. ¿A quién? A un defraudador de hacienda. Ah, vale, vale. No lo venden de que es el demonio con rabo, pues seguro. Bueno, perfecto. A realizarle el saludo, salve, rey de los judíos, le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Bueno, en estos pasajes, en estos pasajes de las últimas horas de Jesús entre nosotros, vivo antes de ascender a los cielos, yo siempre que los leo o que vienen estas fechas, pienso que la realidad siempre supera la ficción. Es decir, tú ves esto, sin tener ningún contexto religioso, en una serie de televisión y dices, caramba, qué imaginación tienen los guionistas. La realidad es así, es tremenda. Y ellos utilizaron, hombre, también supongo yo que existe el mensaje evangélico, se hace, los evangelistas lo hacen para el pueblo, que en aquel momento el pueblo no estaba evidentemente tan preparado, tan estudiado. Entonces utilizarían términos, digamos, que fueran de fácil acceso a la población. Pero en cualquier caso, los momentos últimos de Jesús son tremendamente cinematográficos, son tremendamente literarios, son de un impacto formidable. Porque aparte del, ya no solamente digo el mensaje que él da y que él representa en esa pasión que está viviendo, sino propiamente en lo que le ocurre alrededor. Es decir, ver a su madre, bueno, mejor dicho, ver la madre, a su hijo postrado. Ahora lo vamos a ver, efectivamente. Verle, si habéis estado alguno en Jerusalén, hacer el itinerario que se hace, es muy impactante pensar que se pudo… El vía crucis. Exacto, el vía crucis, que por cierto el día, estos días de Semana Santa vamos a tener la suerte de ver, de poder ver un nuevo vía crucis de Toño Casado, que es un cura de aquí de Madrid, que lo ha convertido en un musical que es muy impactante. Cierro paréntesis. Es tremendamente para aquellos, o sea, pero lo es, no solamente, vuelvo a repetir, no solamente para aquellos que somos religiosos, sino para aquellos que somos occidentales. Que tenemos de algo, alguna manera, o que tú te presentas como una persona agnóstica o como una persona de crucisatea. No, 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 de hecho agnóstico no en todo, sino a medias. Bueno, en parte, pero quiere decir, aquí no… Hoy, importante es Jesucristo, no nosotros, ni nuestras filiaciones, ni nuestros intereses, sino Jesucristo. Tomando el Evangelio, según San Marcos 15, 17, 19, hablamos de la flagelación usada en aquella época, que era un castigo terrible, el horrible flagelum de los romanos. Les recuerdo que arrancaba la carne a pedazos y la corona de espinas, además de causar dolores agudísimos, constituía también una burla a la realeza del divino prisionero. Así como la forma en la que le escupían o los puñetazos. La realidad es que las torturas tremendas seguían surgiendo de la crueldad de aquellas gentes en las que quiero llamar su atención sobre la forma en la que se postran de rodillas ante él, aún después de azotarle, escupirle y colocarle la corona de espinas. Hacen una genuflexión y gritan, salve, rey de los judíos. La idea es burlarse de él, es intentar burlarse de un ser humano. Quiero decir, la parte más humana de Jesús que está representada en ese sufrimiento, los romanos y sobre todo lo que bien decía Miguel, los judíos, utilizan para befarse, para burlarse de alguien que ha estado proclamando permanentemente que es hijo de Dios. ¿Quién puede pensar que un hijo de Dios pueda permitir esa situación, esa aptitud? Y él se envuelve en la parte más humana, más de ser humano, más de estar con los pies en la tierra y afronta esa situación desde la perspectiva del mensaje que nos llega a nosotros a través de los evangelios, como probablemente lo podría hacer cualquier segundo. Claro, si era hijo de Dios, podía evitarlo. Pero no quiso. El castigo en la columna, que le atan en la columna, el látigo es de cuero con trocitos o bien de piedras o de huesos, es lo que utilizaban los romanos para el castigo. En la corona de espinas, eso es por la mofa, ahí sí que hay una mofa porque decía que era el rey de los judíos. Era el rey de los judíos. Al resto de los reyos no le ponen la corona. Bolonia Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada, como siempre, de que participes en el programa. Estamos recorriendo paso a paso para pasar de la pasión a la gloria, los pasos de Cristo. Estamos en este momento, además, con el evangelio según San Marcos, en ese momento de flagelación y de colocación de la corona de espinas después de burlarse de él, como lo hicieron. Estábamos hablando de la tortura, de la dureza que representaba la flagelación en aquellos días donde comentábamos a nuestros telespectadores que arrancaba la carne de cuazo. Qué momento te ha tocado para caminar simbólicamente hoy junto a Jesucristo, para recordarnos esa parte del proceso que le llevaría a la muerte y después a la resurrección. Sí, y sobre todo cómo aguanta, ¿verdad? Cómo aguanta a pesar de todo, sin quejarse, todas las humillaciones, todos los latigazos, el dolor que tuvo que ser insoportable. Y cómo aguanta a pesar de que él no había hecho nada, a pesar de que él era totalmente inocente. Entonces, a mí lo que más me sorprende de todo eso es la paciencia con la que aguanta todo, callado, sin decir nada, sin renunciar a nada y al final que lo hace por nosotros. A mí por eso me gustan los pasos de Semana Santa que son realistas, porque no un Jesucristo como alguno que salía en alguna Semana Santa, no un Jesucristo limpio con una pupita en el costado, no. Un Jesucristo que tuvo que pasarlo indecible sin haber hecho nada, siendo totalmente inocente y solo por nosotros. Entonces, porque también nosotros cada vez que hacemos algo, cada vez que pecamos, formamos parte de esos latigazos que, como tú bien dices, esa flagelación, que se llevaban parte de la carne. Se quedaban prendidos, como estaban llenos de pinchitos, se quedaban prendidos en la carne y para sacarlo tenías que romper carne y llevarte parte de carne para volver a flagelar. Entonces, lo que más me sorprende es cómo aguantó, a pesar de ser inocente, y cómo nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa todo lo que hizo por nosotros. Es el momento de cargar con la Cruz Polonia y de las veces que se cayó al suelo. Exacto. Ahí también me sorprende la gente, cómo finalmente sí que hay una persona que va a socorrerle, pero cómo la gente también era capaz de, sabiendo que era inocente, de no hacer absolutamente nada y presenciar esto y no tener ese ademán de cuando ves a una persona que lo está pasando mal tratar de ayudarle. Pero si fueron ellos mismos quienes eligieron salvar a Barrabás, ¿qué podemos esperar? Barrabás que tenía unos antecedentes y una historia criminal tremenda. De los que hablaríamos tú y yo en la huella del crimen. Exacto, exacto. Entonces, a mí me sorprende eso. También sorprende cómo el domingo de Ramos resulta que es recibido con todos los honores, con las palmas, y unos días más tarde, pues todo el mundo de repente quiere acabar con él. Como bien dices, en lugar de Barrabás que tenía unos antecedentes y una historia criminal tremendo. Eso también, yo veo muchos paralelismos hoy en día. Por supuesto que no hablamos hoy en día de Dios ni del Hijo de Dios, pero ves cómo al final la soberbia, que todos tenemos tendencia a la soberbia, te hace pensar que cuando tienes determinado éxito que eres, pues eso, ¿no? Como cuando entras con gloria en la ciudad. Magnífico símil. Y que después te das cuenta que es que todo lo que sube baja. Por supuesto que los paralelismos cuando hablamos con Dios, pues no son los mismos, ¿no? Pero que esa soberbia a la que muchas veces tendemos es absurda, porque tan pronto te reciben con honores, como después piden más y piden que te flagelen y piden que acaben contigo. Pasar de ser una persona indispensable y un referente a no ser nada. Y efectivamente, como a Jesucristo, cuando las cosas van mal, cuando no eres el rey, pues te escupen, te flagelan y te ponen una corona de espinas. Desde luego salvaguardando, como bien dice Polonia, castellanos, por Dios, cualquier comparación. Pero creo que simbólicamente no se entienden. En la tercera estación, Polonia, es cuando Jesús cae por primera vez. Se burlan de él y él podría perfectamente haber apelado al Padre para que le mandara un ejército de ángeles. Pero no lo hizo. Exactamente. Él se reviste de humanidad y lo que hace es, yo creo que sobre todo, demostrar el sufrimiento. Porque claro, cuando no eres Dios, cuando no somos Dios, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Pero claro, cuando ves a una persona como tú, a un ser humano, sufrir, pues de alguna manera puedes hacerte a la idea de ese dolor. Entonces, claro, él se reviste de humanidad, yo creo que para que todos seamos capaces de entender el dolor que fue capaz de soportar. Hay que además ser conscientes de que cómo lleva esa cruz, cómo se cae. Él iba descalzo, además en unas calles empedradas, con el terreno desigual, con una cruz que pesaba muchísimo más que él. Entonces, la fortaleza que tiene, pues porque es Dios y el hijo de Dios, pero se reviste de humanidad para que, yo creo que para que podamos comprender lo que es capaz de sufrir y de sufrir por nosotros, porque era totalmente inocente. Era lo que él quería padecer, ese sufrimiento, quizá por eso en ningún momento pensó en acudir a una fuerza sobrehumana, tal y como nos cuenta Mateo 26, 53. Por esto no piensa en fuerza sobrehumana, aunque al instante podría disponer de ellas. Pueden sentirse dolorosamente sorprendidos los que le habían visto cuando dominaba a las humanas dolencias, a las mutilaciones, a las enfermedades, a la muerte misma. Y ahora se preguntaban, ¿está negado todo esto? Y sin embargo, nosotros esperábamos, dirán unos días después los discípulos de Maus, Lucas 24, 21. Si eres hijo de Dios, Mateo 22, 40, le provocarán todos los miembros de Sanedrín, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse, gritará la gente. Un pasaje, creo que, fabuloso, ha salvado a los demás y provocan la humillación y el escarnio en Jesucristo, diciendo, has podido en los demás, pero no puedes en ti mismo. Sin entender que no quería, que no era una cuestión de no poder, era una cuestión de la decisión que él había tomado, la misión a la que había llegado al mundo, que duda cabe. Exacto, porque él no había venido a salvarse a sí mismo. Bueno, lo tenía muy fácil, porque era Dios. Él venía a salvarnos a nosotros y para eso tenía que cargar como esa cruz con todos nuestros pecados, que también están un poco simbolizadas en esa cruz, que él la llena de significado, porque la cruz en época romana efectivamente era un símbolo de tortura. Ahora la cruz es un símbolo de amor. Por eso también nosotros peleamos en los juzgados y los tribunales que no malinterpreten el sentido de la cruz, porque la cruz es un símbolo de amor más grande que el que da la vida por los demás. Y en este caso el propio Dios que da la vida por nosotros, a pesar de ser mucho más insignificantes que Dios y que el Hijo de Dios. Entonces, él la cruz la dota de un nuevo significado. Polonia, antes de despedirnos, para mí es inevitable ir a la cuarta estación donde Jesucristo se encuentra con la madre. Pues efectivamente, efectivamente. Solo cuando eres madre puedes llegar a entender lo mismo, el dolor de la Virgen María cuando ve a su hijo pasar por todo este sufrimiento. Y también con qué estoicidad y con qué entereza, que es propio solo de una persona sin parangón, como puede ser la Virgen María, sin pecado original, una mujer sin mancha. Que sí que es un verdadero ejemplo para las mujeres, ¿no? Que hablamos de liderazgo, que hablamos de mujeres en las que tenemos que fijarnos, que hablamos de mujeres, sobre todo el Día de la Mujer, a las que tenemos que invitar. Pues sin duda cabe que la Virgen María no habrá mujer en toda la historia de la humanidad igual que ella. Entonces, cuando eres madre te puedes llegar a imaginar un poquito del sufrimiento que tuvo la Virgen María y envidiar la confianza que siempre tuvo en Dios desde que se quedó embarazada, a pesar de no conocer varón alguno, desde que se queda embarazada, cómo lo vive todo con plena fe, con plena confianza en Dios, cómo vive también esto con plena confianza en Dios, a pesar de que yo entiendo que a veces estaría desconcertada, ¿no? Porque no sabía lo que estaba pasando. Y yo creo que muchas veces tenemos que imitar, a pesar de todas esas adversidades, esa confianza que tuvo la Virgen María y ese dejar a Dios y al final ver cómo al final Dios tenía razón y al final todas las cosas son para bien. Bueno, quiero recordar porque lo estamos haciendo a lo largo de todo el programa, el Evangelio, en este caso Lucas 2.35, cuando en ese momento, en esa cuarta estación, ese encuentro absolutamente desgarrador de la madre y del hijo, la madre suya era la cruz también porque ella también la portaba suya, desde luego. Eran todas las humillaciones que ella veía que estaban realizando a su hijo Quiero recordar estas palabras que a buen seguro ustedes conocen, pero que deben ubicar en este momento, insisto, sobre el cogedor de encuentro que es, y una espada atravesará tu alma. Tremendo. Brutal. Exactamente. No puede haber mayor dolor para una madre que ver así a su hijo. Tiene que ser, pues eso, como si hay mucha imaginería de... Una espada atravesará tu alma. Tal cual. No se puede expresar mejor, ¿no? Exacto, exacto. Polonia Castellanos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y muy buena Semana Santa. Igualmente. Feliz Semana Santa. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Probablemente, ¿no? Esa María dolorosa, uno de los momentos más impactantes, más emocionantes, es inevitable que se erice el cuerpo, ¿no? Sin duda, ese. Y luego el descolocamiento de la cruz sería tremendo, eso no nos podemos dar cuenta. Yo, a mí me parece que el viacrucis, el itinerario que hace Jesús, era el símbolo de la vida de los seres humanos. Es decir, probablemente es la representación de la vida, en algunos casos muy extrema, como la que vive gente que tiene unas vidas en las que toda la suerte del mundo se junta, pero toda la suerte es mala y viven vidas tremendas, era un poco la significación de ese itinerario que hace Jesús. Y por otra parte, a mí sí me parece muy interesante que en todo el mensaje de los evangelios, en todos los tres años de vida pública que tiene Jesús, en una época en que evidentemente, no sé, era una sociedad profundamente heteropatriarcal, como se puede entender ahora, la figura de la Virgen María tiene una presencia importantísima y la figura de San José desaparece del mapa, por decirlo de alguna manera. Es decir, ella está a pie de cruz, está junto a él, está recogiéndole, está viéndole sufrir, está sufriendo ella tremendamente y en cambio en una sociedad que en aquella época la figura de los hombres era prominente, lógicamente, desaparece. Es un mensaje sobre todo de lo que decía Apolonia, que es de la humanidad, de que Jesús en ese periodo, en ese último día se reviste de la parte más humana que tiene su figura y del mensaje de que representa a todos los seres humanos de esa época y los que han transcurrido a lo largo de la historia de la humanidad para alcanzar, en definitiva, el bien último que es la redención en la cruz y la vida eterna. Es que era, lógicamente, era su misión morir en la cruz. Él lo podía haber evitado porque tiene la tentación en el huerto y luego incluso en la cruz, en la cruz vuelve a tener otra vez la tentación, incluso al padre le dice libérame de este sufrimiento, pero que su misión era la redención de la humanidad y el personaje de la Virgen, lógicamente, es mucho más importante porque el padre, en este caso, es San José, no es el padre de Jesucristo. Por eso queda bastante relegado en las Sagradas Escrituras. El cuerpo de Jesucristo es profanado, además, Luis, de diferentes maneras. Comenzábamos este programa hablando del sufrimiento en el camino al Calvario de Jesucristo, no solamente un sufrimiento físico, que es el más evidente, el que hemos podido observar a lo largo de la historia, por imágenes y por la propia liturgia, sino también un profundo sufrimiento emocional y psicológico. Y en este caso estamos hablando de la forma en la que es profanado en una de esas estaciones. Pensamos en la Madre de Cristo porque bajo su corazón, en sus ojos, entre sus manos, el cuerpo del Hijo de Dios había recibido una adoración plena. Esa novena estación es ya Jesús clavado en la cruz. Vamos a hablar de la crucifixión. Hemos dicho que había tres formas en aquellos tiempos donde los romanos ponían punto final a las personas que les resultaban molestas, como en el caso clarísimo de Jesucristo. Uno pues les ponían una estaca y les quemaban vivos, otra les arrojaban a las bestias, a las fieras. Y por último, como es en el caso de Jesucristo, la opción de la crucifixión. Lo que decía Polonia, que es que se ha convertido, la cruz era un símbolo de castigo en el Imperio Romano, en esas tierras lejanas de la Palestina de aquella época, y se ha convertido en un símbolo de amor. Es el símbolo de amor de los cristianos, de los 1.400 millones de cristianos, perdón, católicos, más luego todos los cristianos que no procesan, digamos un poco, nuestra fe católica. Es, en ese momento, es cuando hay, yo creo que en ese momento, en el momento de la cruz, es cuando se unen las dos vertientes de Jesús. La humana, la del sufrimiento y la de la debilidad, en la medida que pida a su padre una ayudita, y la de la santidad, la de ser hijo de Dios y perdónales, padre, perdónales, porque no sabe lo que hace Lucas 23-24. Eso, y encima también el decir a su diestra y a su siniestra que tú estarás conmigo en el cielo a uno de los ladrones que le acompañan. Adimas, el buen ladrón, le dice, dentro de un momento estarás conmigo en el paraíso. Y el otro es el que dice, si eres el hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Lo que sí que quería mencionar, la figura del Cilineo. En una de las caídas es bastante significativa porque da cierta humanidad a aquella gente, que estábamos diciendo antes que de alguna manera pues nadie hace nada por él. En este caso hubo un hombre que se llama Cilineo, que en una de las caídas le ayuda y los romanos le dicen, coge la cruz y ayúdale. O sea que dentro de aquella gente había algunos que, bueno, yo no sé si obligado por los romanos o porque voluntariamente lo hizo, pero le ayudó a llegar a la cruz. Luego lo que es la clavada en la cruz, pues es una de las cosas que yo creo más terribles. Pues imagínate un clavo de 10 o 12 centímetros, cómo atravesaban las muñecas para que se sujetaran. Creo que en las palmas se ha representado siempre a Jesucristo con los clavos en las palmas, pero realmente fue según todos, vamos, cómo se crucificaba en aquella época eran las muñecas para que los huesos de la muñeca aguantaran en el cuerpo. Sí, por eso en ese momento es en donde los dos papeles, el del hombre y el del hijo de Dios, están más presentes en Jesús, en esos momentos y en sus palabras, y en su despedida del mundo, y en el comienzo de lo que es nuestra fe, y sobre todo la esperanza de la resurrección, aunque eso en aquel momento todavía no se sabe en su entorno, pero que de alguna manera ya se tenía lógicamente previsto por parte de Jesús. Es absolutamente impactante, es decir que, vuelvo a repetir, descontextualizándolo incluso desde un punto de vista no religioso, es tremendamente impactante las imágenes que suponen ese colgota, con las tres cruces clavados y la gente esperando ahí que fallecieran y que expirasen cada uno con sus justificaciones. Uno de los romanos le atraviesa luego con la lanza, al ver que aún respiraba, le atraviesa el corazón con la lanza, y había otra cosa que hacían con los crucificados, que les quebraban las piernas, ven que ha fallecido y a Jesús no le rompe las piernas. Todo eso a representación que la vivimos y la reiteramos en nuestro país, cada uno con la entidad cultural que tiene, vuelvo a decir, con el carácter de la ciudadanía, hay Semanas Santas mucho más austeras, muy profundas todas ellas, pero mucho más austeras, y no tan festivas, ni tan empáticas como pueden ser las andaluzas, y las hay en Zamora, o en lo que tú decías, en Toledo, en Cuenca, en Valladolid, son tremendas. Y eso es parte de nuestro ancestro, es que yo, cuando voy a alguno de estas ciudades en la Semana Santa, yo veo allí que salen también los concejales del Partido Comunista, que decían los concejales del Partido Socialista, con respeto, sin creencia ninguna, pero con respeto, con respecto hacia ese vínculo cultural que tenemos, que soporta, digamos, un poco nuestros orígenes. Y continuamos hacia el entierro de Jesucristo, muy cerca del lugar en el que había sido crucificado, perdón, había una tumba que pertenecía a José de Arimatea. Allí es con el consentimiento de José, donde entierran a Jesucristo. Es en realidad más que una tumba, como nosotros la tenemos entendido, o sea, como nosotros entendemos ahora. Exacto. Pero la bruta con una piedra. Exacto, con una piedra, que la cierran, y ahí dejan el cuerpo de Jesús esperando, bueno, pues no esperando nada, porque realmente no sabían qué es lo que iba a suceder. Ya había dicho en una de las reuniones con los apóstoles que al tercer día resucitaré. Sí, pero no sé si se lo creyeron. No se lo creyeron, pero sí que lo había dicho. Sí que lo había dicho. En cualquier caso, no hablamos de un entierro formal, puesto que depositaron el cuerpo en este sepulcro, pero lo hicieron de manera muy apresurada, porque había prisa. Había prisa por la llegada de la Pascua, ¿no? Y sobre todo por el temor. Que empezaba más en el crepúsculo de aquel día. Exacto, y por el temor todavía de que pudieran ser más represalidas todavía. Pero fijaros, fíjense, nuestros oyentes, nuestros teleoyentes, nuestros telespectadores, el impacto que ha tenido y el formidable talento de la reinterpretación que se ha hecho de esos momentos. Es decir, hay alguno de los cuadros más impactantes que existen en la historia de la pintura occidental, que son la bajada, por ejemplo, la bajada de Cristo de la Cruz, la recogida de su cadáver. Quiero decir, sin irnos más lejos, para las generaciones jóvenes, para aquellas generaciones que a lo mejor no van tanto a los museos, pero si ven las series de televisión y las películas, hay una película que en su momento, es de hace 20 años aproximadamente, creo que es del 2004, de Mel Gibson, que es La pasión de Cristo, que se la tachó de gore, pero es que era eso así. O sea, quiere decir que era el sufrimiento, el dolor, la sangre, que debían de padecer, que debió de padecer Jesús, era realmente lo que podría probablemente reflejar en esa película. El impacto que supuso y el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de estos siglos de ese hecho trascendental, que es la subida de Dios, o sea, la aparición del Hijo de Dios aquí en la Tierra y luego su muerte y su elevación a los cielos, su resurrección. Hablamos de la resurrección de Cristo, el misterio, sin duda, que cambió la historia de la humanidad. Jesucristo murió, como saben, a los 33 años, un viernes a la hora nona, a las 15 de la tarde, desde la última cena, su detención, flagelación, crucifixión, se conocerá cómo fue sufriendo, en el que fue su último día con vida antes de la resurrección. Es el momento de gloria. Hemos llegado al gran misterio, el domingo de resurrección. Católica, en la resurrección, porque todo lo demás, si no hubiera habido resurrección, porque eso, ¿qué significa? Que el creyente cree en la vida eterna, que después de la muerte vamos a sobrevivir de alguna manera y si lo creemos al pie de la letra, pues el Padre nos estará esperando. No hace falta el día del juicio final, porque también hablamos del juicio final, pero cada uno tiene su propio juicio final cuando fallece. Entonces ese es el misterio y eso es para los creyentes, que vuelvo a insistir, que creo a medias, pero que tiene su sentido, y para creer en otra cosa, pues yo creo en esto, que es lo más lógico, lo más lógico y además lo más sensato, porque otro tipo de religiones, de reencarnación y demás, yo creo que es más simple, es vivir una vida y luego tener otra de otra forma espiritual. Sí, bueno, y eso se sustenta fundamentalmente ya en la fe de cada uno de nosotros, quiero decir que la gente que tenemos fe, que es también una cierta manera, es un don de Dios, el que tengas fe, porque hay personas que quieren creer y no pueden, que creer es diferente a pensar. Claro, exactamente. Pensar está en tu voluntad, la voluntad de pensar cualquier cosa, esto tiene mucho que ver con el pensamiento mágico de la New Way, pero lo verdaderamente importante es creer, y creer no está en tu voluntad. Sí, sí, sí. Y a lo largo de la vida de cualquier persona, hay momentos de duda, quiere decir, los han tenido grandes figuras del catolicismo, los han tenido los papas, los han tenido curas permanentemente, y los tienen las personas de a pie, lógicamente. Pero ese ejemplo tan formidable que nos dio Jesús, esa capacidad de absorber el sufrimiento y el padecimiento, que podía haberse evadido, no hacía falta que bajasen los ángeles a defenderle, esas cosas, podía haberse evadido marchándose de Jerusalén y escapándose, él tenía esa misión y la llevó a cumplir hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias es el mensaje de Jesús, que era el mensaje de la esperanza, el mensaje de que a pesar como él padeció el vía cruces, ese formidable vía cruces que padeció, que muchos seres humanos, hombres y mujeres, a lo largo de la historia, han tenido vidas durísimas que manteniendo la fe, manteniendo el vínculo con Dios, alcanzarán la vida eterna en una situación de muchísimo mejor, mejor que lo que han sucedido, el baño de lágrimas que han padecido en esta vida. ¿Cómo relatamos para, imaginemos, telespectadores, supongo que los más jóvenes, cómo relatamos la forma en la que ha pasado la historia, la resurrección de Cristo desde ese sepulcro en el que lo entierran de manera apresurada, una por temer nuevas revueltas, como bien decía Luis Magán, y otra porque al crepúsculo llegaba la Pascua y la verdad es que andaban todos con una cierta prisa. ¿Qué ocurrió después? Bueno, ocurrió que... Jesucristo la has estudiado. Jesucristo, cuando resucita, luego se aparece varias veces a los apóstoles. Las primeras veces no le conocen. Pero el cuerpo ya no es el cuerpo material, ya es el cuerpo espiritual. Luego ya lo que hace es que les dona o les da a los apóstoles la capacidad de predicar en distintas lenguas para que la religión católica se extienda o la religión cristiana en algún momento se extienda por todo el mundo. El mayor trabajo de divulgación de la historia. Divulgado. Se aparece... Los recursos que se tienen ahora. Desde luego. Una vez que se aparece el episodio de Santo Tomás que es típico, que es uno de los apóstoles que no cree que es Jesucristo, que es otra de las cosas que yo te iba a preguntar, a ver si me quitas de la duda. El otro día viendo La Pasión en este pueblo que yo dije de Toledo, en Villanueva de Bogas, en la provincia de Toledo, que hacen un espectáculo pero fenomenal. Representan durante tres horas la pasión y yo quizá a lo mejor lo estoy recordando ahora mejor porque estuve viendo La Pasión. Entonces, cuando se aparece ya en cuerpo espiritual a los apóstoles están los doce sentados, están con la cabeza agacha y Santo Tomás... Once, ¿no? Ya no está Judas. No, se había... ¿Incorporado? No, 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 ya se había horcado. Ya se había horcado. Pero estaban los apóstoles y entonces Santo Tomás cuando dice ¿qué es Jesucristo? Y dice pero bueno, ¿cómo crees esto? ¿Cómo crees esto? Es incrédulo y tiene que ser Jesucristo que le diga mete los dedos en mi llaga para que veas que soy yo, ¿no? Ah, perdona, pero una de las cosas que tampoco me cuadra digo, hombre, si Santo Tomás vio unas semanas antes cómo Jesucristo resucitaba a Lázaro. Si resucita a Lázaro y él lo ha visto pues tampoco le tenía que extrañar tanto. La actitud de Santo Tomás no me parece lógica, ¿no? A ver si tiene explicación Arturo Picatoste que hoy participa. Bueno, va a participar en el programa estaba preparado pero debe haber algún problema. Ahora recuperamos esta participación. Las pruebas de la autenticidad de la Sábana Santa la reliquia más fascinante del cristianismo. La Sábana Santa es la reliquia más fabulosa sin ninguna duda del cristianismo. Si antes hemos dicho que el misterio de la resurrección es el misterio que cambió la historia de la humanidad aquí hablamos de una reliquia absolutamente fascinante. Los que cuestionan su veracidad lo hacen con argumentos discutibles pero que han calado en la opinión pública. Queremos arrojar un poquito de luz y les pongo encima de la mesa antes de comenzar con nuestros invitados a analizar este extremo los que cuestionan la autenticidad de la Sábana Santa se apoyan en la prueba del carbono 14 sin embargo los resultados de la misma han sido absolutamente rebatidos. Las pruebas de carbono 14 se hizo hace ya más de 30 años. Considerarlo como un estudio moderno pues sinceramente que quieren que les diga es absurdo. El propio inventor del método moderno del carbono 14 el profesor Harry Gope reconoció una década después de la prueba que no se había utilizado un método de limpieza adecuado. Los aciertos del carbono 14 están cerca del 70% pero hay un 30% de errores que se dan por la contaminación que también tiene el carbono 14 la contaminación y puede falsear completamente al resultado el nivel de fiabilidad de los laboratorios no llegó al 5% que es el mínimo actual. Ahora les hablaremos del otro lado de las nuevas investigaciones es hablamos de la reliquia fundamental del cristianismo esa sabana santa esa verónica que antes no hemos hablado por razones de tiempo ojalá hubiéramos podido ir paso por paso pero para entender la sabana santa tenemos que hablar de la verónica sin duda la sabana santa es un elemento importantísimo en la religión en la región católica pero que en ningún momento la iglesia católica lo aceptó oficialmente no lo ha reconocido ni siquiera este papa oficialmente no en el año 58 si no me equivoco Pío XII fue el que dijo que podían utilizarse para el desarrollo también ha dicho que se puede seguir utilizando para el desarrollo de la fe como veneración pero que no certifica que sea autentico lo que si dicen es que bueno me parece que fue en el siglo XVII en 1600 y pico se construye la basílica que la acoge en Turín si no me equivoco es en Turín donde la acoge y hay un acervo popular de que ese es la sábana de lino que envuelve a Jesucristo cuando ha fallecido cuando ha muerto hay un fotógrafo italiano del siglo XIX 1800 y pico que fotografía y él decide o sea dice que en los negativos de las fotografías existe se ve la imagen de la cara de un hombre que se supone que es Jesucristo la iglesia católica como bien dice Miguel no lo ha reconocido pero si permite que se utilice para la la veneración como quiera que sea es igual que todo el tema de los trozos de la cruz de Cristo que hay extendidos por todo el mundo ahí pues permite la iglesia sabiendo de antemano que esa madera que hay en cualquier iglesia por ahí en cualquier pueblo ves que es un trozo de la cruz de Cristo se sabe de antemano que es falso pero es una manera de atraer la devoción de los fieles y permite la iglesia que esté con Arturo Picatoste seguimos profundizando en esta reliquia insisto la reliquia más fascinante del cristianismo que es la sábana la sábana santa buenas noches Picatoste ¿cómo estás? Buenas María José ¿qué tal? todo muy bien gracias a Dios encantada 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 de escucharte decía a nuestros contertulios a nuestros invitados en el día de hoy hemos ido recorriendo esa pasión de Cristo naturalmente en el tiempo que nos permite un programa ya nos hubiera gustado poder entregarnos con muchísimo más tiempo es casi imposible tendríamos que hacerlo a tiempo real y nos hemos saltado de ese momento fascinante que es la Verónica sin la cual no podemos entender esta reliquia fascinante del cristianismo que es la sábana santa en torno a la cual naturalmente hay muchísimas muchísimas argumentaciones yo he comentado alguna de ellas pero me gustaría situar contigo a nuestros telespectadores sobre la sábana santa y sobre la Verónica sin la cual naturalmente no podemos entenderlo bueno necesariamente tampoco la Verónica es que sea imprescindible son dos ese es un pañuelo y luego está la sábana santa que es independiente que es la que envuelve pero quiero decir que estamos estamos hablando de dos circunstancias bien parecidas en la medida en la que la Verónica deja esas marcas de sudor de sangre que es fácil entender como si hubiera quedado y luego la sábana que envuelve el cuerpo de Cristo si confirma confirma entre ambos se confirman mutuamente esto es lo que yo quería decir los elementos encontrados por la por la sangre analizada etcétera pues se confirma mutuamente sí y por la forma de bueno tiene ese por ejemplo el Cristo sintónico de Niñarro que es fantástico no sé si también eso lo podías poner porque es un escultor un imaginero español de una calidad fantástica que ha hecho un estudio al máximo sobre la sábana santa y sobre él hizo la imagen que está en Córdoba una hermandad de allí de Córdoba pues la encargaron y bueno y muestra cómo fue Jesucristo todos los azotes que recibió que tenía llagas por absolutamente todo el cuerpo la sábana santa se crea a raíz de precisamente estabais hablando antes del tema de la resurrección y la resurrección en unas décimas de segundo milésimas de segundo se genera una energía tremenda que hace que el cuerpo desaparezca se volatilice desaparezca y ahí deja impresas esas huellas del cuerpo de Jesucristo por delante y por la espalda y bueno por todo y bueno y los estudiosos lo han hecho los honestos no tienen ninguna duda obviamente están los enemigos de la fe que siempre van a inventar historias falsas pruebas y lo que quieran con tal de intentar ir contra la fe de la iglesia contra Jesucristo eso siempre lo hemos tenido desde el primer momento tú recordarás que viene en los evangelios que ya los judíos dijeron que se inventaran le dieron dinero a los que custodiaban el cuerpo de nuestro señor los romanos los centuriones y le dijeron que se inventaran que habían robado el cuerpo por la noche el cadáver verdad es decir desde siempre han tratado de cualquier manera de inventar historias a través de dinero de comprar voluntades y de hacer creer que Jesucristo no resucitó pero es obvio que resucitó que durante 40 días como dice hechos de los apóstoles se presentó a sus discípulos dándoles numerosas pruebas dice el capítulo primero de los hechos de que vivía de que había resucitado les estuvo formando les estuvo dando unas instrucciones últimas hasta que él ascendió a los 40 días y ya les dejo que se prepararan que es el momento en que estamos ahora nosotros la iglesia católica no en el tiempo litúrgico me refiero sino en general estamos ya en ese tiempo de preparación junto a la Santísima Virgen para recibir el segundo pentecostés pero bueno eso ya es otro tema que si quieres te lo cuento otro día si pero Arturo no te marches porque tengo más preguntas para ti me gustaría compartir con los telespectadores que quizá alguno de ellos lo desconozca independientemente de esas pruebas de la sábana santa parece que la sábana en la que fue envuelto Jesucristo era de muy buena calidad era digna de envolver el cuerpo de un rey sin embargo en aquellos tiempos lo lógico hubiera sido ya que a quienes crucificaban eran a personas marginales a delincuentes pues si me permites la expresión que lo hubieran apañado con cualquier tejido pero no con ese tejido tan especial por favor háblanos de este extremo que a mí me emociona particularmente y claro porque él a pesar de que él siendo rey se hizo esclavo pasando por no tantos como dice la palabra de Dios porque él eligió el último lugar yendo elegir lo que hubiera querido como Dios encarnado pero él entre sus amigos tenía todo tipo de amigos también tenía amigos con poder económico como Nicodemo y quisieron y quisieron comprarle un lugar para la sepultura y darle la sepultura que él se merecía y entonces por eso él no quedó totalmente abandonado a su suerte sino que tuvo personas que creyeron en él y que quisieron acompañarle hasta el final y darle la sepultura que él se merecía otro aspecto otro aspecto muy importante de esta sabana santa que es de una persona crucificada que corresponde con Jesucristo pero ojo hay un detalle que es fundamental que aparece la corona de espinas cosa que no era habitual a nadie le ponían corona de espinas salvo a Jesucristo porque se burlaban del rey de los judíos efectivamente esos son datos que en ningún sitio se han visto en ningún otro crucificado también se ha visto que le pusieron en los ojos unas monedas y al hacer los estudios se ve que son corresponden a esa época a la época de Jesucristo y bueno también los elementos encontrados de carácter vegetal corresponden también de polen y demás corresponden a aquella época aquella zona aquella zona entonces sí hay características que son específicas de Jesucristo y que algún estudioso matemático hizo algunas probabilidades de que pudiera ser otra persona diferente a Jesús de Nazaret y las posibilidades son ridículas prácticamente imposibles todo apunta clarísimo a que fue el cuerpo de Jesucristo el que envolvió y luego tú hablabas de una reliquia única si es la principal para la cristiandad sin duda la sabana santa y yo diría que en segundo lugar podría estar la tilma de Juan Diego de nuestra señora de Guadalupe también es impresionante eso ya para otro tema pero tremendamente interesante que podría tener cabida hoy sin ninguna duda Picatorste muchísimas gracias vamos a despedirnos quizá con las palabras de Juan Pablo II decía que era la sabana santa es el espejo del evangelio totalmente recuerda que el quinto evangelio se dice que es el siervo sufriente de Isaías se le llama y es antiguo testamento pero se le llama el quinto evangelio pues la sabana santa es el quinto evangelio pero hecho imagen el señor sabía que lo íbamos a necesitar ese quinto evangelio esa sabana santa para esta época descreída esta época de gran apostasía de falta de fe que el hombre se ha vuelto tan racionalista que ya no cree en nada ni siquiera aunque le presentes una sabana santa una prima de San Juan Diego y los milagros más grandes pero bueno el señor ha querido tener ese detalle con nosotros para ayudarnos a tener fe Arturo Picatoste muy buena semana santa y como siempre muchísimas gracias por tu participación hasta muy pronto igualmente a ti muchas gracias a ti por tu trabajo que siga todo muy bien y que tengáis una semana santa feliz que el señor os bendiga gracias a ti siempre muy buenas noches hacemos un alto en el camino recuperamos enseguida para hablar de la iglesia católica y la evangelización y otros asuntos que consideramos de interés para estos días que estamos viviendo volvemos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética y durante la expansión del imperio español la verdad es que naturalmente la iglesia católica tuvo un papel fundamental desde diferentes aspectos de los que nos queremos ocupar en esta última parte del programa mucho más allá de las leyendas negras y toda esta panda de tuercebotas que diría el legendario García ¿no? bueno es un paso fundamental en la historia del catolicismo la conversión de Constantino en el 337 que nos parece que es hace muchísimo tiempo pero es contemporáneo exacto casi son 300 años después de Jesucristo que bueno son sí 300 años justo es el 337 Jesús es crucificado en el 33 de su vida o sea quiere decir que no es tanto tiempo después cuando el imperio que era lo que hoy sería probablemente la suma de los Estados Unidos y los chinos asumiría que la religión digamos la verdadera religión era el catolicismo y la iglesia católica tuvo una determinación en la construcción del imperio español y lo sabe muy bien nuestro fundador y conductor del programa Jesús Ángel Rojo que ha escrito sobre ese tema varios libros tremendamente interesantes cuando éramos invencibles uno cuando éramos Invencibles 2 y un nutrido grupo de más libros y la saga seguida en este caso la fe es lo que hizo en un momento determinado que los españoles cruzasen el charco cruzasen el Atlántico se enfrentasen a algunas tierras ignotas absolutamente desconocidas y con la cruz llevándola como estandarte fueran asentando un imperio que fue un imperio tremendamente justo un imperio tremendamente integrador y un imperio tremendamente humanista justamente por lo que decíamos al principio porque había valores que la religión católica los integraba a todos sus ciudadanos y todos los ciudadanos los desarrollaban en sus entornos fueran estos así de diminutos o así de grandes como fue un imperio y la iglesia o sea perdón la reina isabel católica la iglesia isabel la católica fue una reina que integró a todos los ciudadanos del imperio aquellos que ahora dicen que fueron colonizados que fueron exterminados cosas que son exageraciones mentiras e intentos permanentemente de poner en duda sobre todo por parte de las gentes de la extrema izquierda este país le pone en duda la historia de nuestro propio país Cristóbal Colón descubre América pero que financia Isabel la católica la primera patrocinadora de la historia efectivamente tuvo que ir a verla dos o tres veces porque no tenía dinero y tuvo que empeñar las joyas la reina Isabel la católica las joyas de la corona para descubrir América o al menos intentarlo y de hecho lo consigue y luego pues viene todo el tema de la cantidad de sobre todo extremeños que fueron a conquistar pero a la vez que llevaban la espada porque eso tampoco se puede negar Pizarro Ronaldo Cortés todos los conquistadores extremeños que fueron a América llevaban la cruz porque llevaban los frailes llevaban el cristianismo primero a lo mejor de alguna manera conquistaban y luego pues evangelizaban pero lo que no podemos interpretar la historia ya no digo solamente del imperio español por contextualizar evidentemente pero lo que tengo que decir que no se puede interpretar la historia pero vuelvo a repetir no solamente del imperio español sino de la historia de los romanos de los visigodos no se puede interpretar no se puede interpretar con los ojos de la cultura actual es decir tienes que ponerlo en su justo término en aquellos momentos con los que se enfrentaba un ser humano a la vida que la vida era un permanente riesgo pero aquí perdona en Extremadura en Perú y en Santo Domingo y en las calles de Madrid pero mira se convierte el emperador 300 años han dicho 320 años en el 337 se convierte Constantino y la iglesia o la religión católica pasa a ser la oficial en el mundo romano en el imperio en el imperio que tarda siglos en desaparecer después de que se dividen en dos pues tarda siglos en desaparecer luego con los bárbaros ya éramos cristianos y ahí fue la época a lo mejor más oscura de la iglesia católica con el tema de la Santa Inquisición pero con la el descubrimiento del nuevo mundo pues lógicamente se expandió por todo el mundo y gracias a ello pues ahora la religión la profesan pues en toda Latinoamérica en América del Norte y en todos los países lo que se entiende como occidente pero vuelvo a repetir el mensaje que llevan de la espada y la cruz la cruz es un mensaje de amor de integración es decir los primeros conquistadores hay muchos de ellos que casan con mujeres de allí un mestizaje un mestizaje pero absolutamente asumido y orgulloso lo que nos cuentan ahora es totalmente falso hubo un mestizaje porque lo primero que hacían era casarse con las nativas pero se casan perdón a ver pero trasciende eso es decir se casan con las nativas ¿por qué? porque llevan unos valores incorporados desde la salida de España que son los valores de la religión católica y que asumen que los seres humanos son ante Dios son iguales con independencia de que tengamos que entender que alguna barbaridad también cometieron pero como se comete en cualquier conquista evidentemente y no lo cometieron los españoles que fueron a conquistar lo estaban cometiendo perdóname las tribus étnicas que estaban allí en Latinoamérica la interpretación de la construcción del imperio español del imperio de España y del imperio por ejemplo inglés es absolutamente distinto pero totalmente distinto el imperio inglés no era tan integrador como el español estamos hablando de de 200 años después 250 años después casi 300 años después o sea quiere decir que el mundo había avanzado mucho pero que la integración la perspectiva el mensaje de amor en definitiva que es cimentado por la religión católica en los conquistadores españoles no los tiene el imperio inglés pues nada más que ver a Norteamérica Norteamérica a ver cuántos quedan de los antiguos de los indios de los indios los pobres ¿qué queda? ninguno y Sudamérica y Sudamérica los que tienen el casino de Harrock esto no me acuerdo cómo se llama la tribu y Sudamérica sin embargo es una es una mezcla una mezcla de razas todo Sudamérica los hay en Uruguay incluso Brasil hay rubios hay eso pero tienden más bien a ser a ser casi hispanos y sin embargo en América los ingleses van a eliminar todo todo lo que hay allí o por lo menos lo distancian y si me permites este paréntesis esa mezcla que nosotros hicimos allí ahora la tenemos aquí yo el otro día contaba una anécdota en esta mesa también de que fui recientemente se celebró y me pidieron que ayudase a organizar la celebración de la 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 fecha se construye un marco para que los colegios católicos sean estos privados concertados y tal vayan a los los alumnos con sus profesores a llevar flores en honor a la virgen bueno fueron pasaron como 13 o 14 mil niños una parte importantísima de esos niños que son españoles ya que hablan perfectamente en castellano tenían rasgos latinos tenían rasgos de peruanitos de bolivianos de ecuatorianos de colombianos de hondureños rasgos claramente de etnias que en su momento cuando nosotros fuimos allí hicimos ese mestizaje que ahora está aquí con todo el orgullo porque son nuestros hermanos pues no podemos estar más orgullosos efectivamente nos planteamos para finalizar el programa porque la izquierda rechaza la semana santa porque es un ritual clásico de estas fechas el izquierdista arrogante subido a su altar de cualquier red social voy a hablar de facebook informa al mundo de su opinión sobre la semana santa otra vez a pasear muñecos informa a sus seguidores solo cinco palabras pero condensan décadas de clasismo antirreligiosidad y arrogancia intelectual del progre español por fortuna hay excepciones desde luego pero es evidente que tenemos que asistir cada año algunas de estas tremendas ofensas yo estaba recordando en 2013 a una presentadora de la sexta Ana Simón con sus chistes de tercerísima categoría y sus comentarios en fin perfecto mezquinos en el que describía las celebraciones como una fiesta donde la gente se disfraza con unos capirotes se pelean por desplomarse la deslomarse perdón la espalda para llevar una estatua que podría ir sobre ruedas y luego lloran a moco tendido cuando llueve porque no pueden sacarla se burlaba en fin Ana Simón es muy guapa o era muy guapa pero vamos es despreciable esto no se hace hay que tener pocos recursos ha pasado tiempo pero mira tenía ganas absolutamente despreciable y la verdad es que ejemplo de personas con un recorrido intelectual muy cortito tremendamente corto bueno hay que ejercer el perdón que es lo más difícil es que yo no soy Jesucristo ya me gustaría pero es una de las partes más difíciles de nuestra fe en eso estoy lo del perdón algunas veces es muy complicado de darse las determinadas personas es muy complicado pero bueno en cualquier caso la izquierda y la ultra izquierda van en contra de las regiones en concreto de la región católica porque quiero decir que yo no veo manifestarse cuando cometen esas barbaridades los miserables esto como se llama los miserables miembros de jamás contra las mujeres yihadistas y los afganos como se llaman los 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 talibanes exactamente no veo como se va a la izquierda la izquierda es una religión extrema la izquierda la ultra izquierda es una secta una secta que permite y que acepta entre otras cosas que pueblos que están dirigidos por miembros de sus de sus ideales cometan barbaridades como las que estamos viendo ahora mismo en Cuba o sea ahora mismo en Cuba la gente se está muriendo de hambre yo conozco a una persona un cubano que ha venido recientemente a ver a su familia allí que le mantiene con su empleo aquí le manda dinero allí y que me dice que es increíble que la gente va o sea que pasan realmente hambre cuando esa izquierda esa extrema izquierda se mete con unos valores que han sostenido el mundo occidental y que han conquistado libertades y han conquistado derechos pero derechos lo que comentábamos con el imperio español derechos de los más débiles porque en definitiva el mensaje que yo oigo cuando voy a la iglesia todos los domingos es la protección del más débil el acercarnos al más débil el ser el tener absoluta empatía con ellos si no eres el tal entonces quiero decir que esta gente que se arroga levanta la bandera de la defensa de los más de los más de los más humildes y esas cosas pero en definitiva termina sojuzgándolos como Nicaragua como Cuba como Venezuela etcétera etcétera a mí lo que me gustaría saber ya que he puesto he recuperado este este chiste de la graciosa Ana Simón lo he recuperado porque me parece altamente significativo me gustaría saber si la rubia hubiera tenido los arrestos para decir lo mismo pero pasándose por el arco del triunfo Alá y el Ramadán a que no hubieras tenido narices ni tú ni ninguno probablemente probablemente seguramente ahora el racismo yo no le daría más importancia a un comentario tampoco yo me cebaría con la presentadora porque todo el mundo hablamos y metemos la pata de vez en cuando yo lo que dice es como ejemplo y además he tenido he tenido la elegancia de tomar una anécdota de hace años para no hacer sangre en estos momentos pero lo pongo de ejemplo porque esto es lo normal y lo normal en determinados sectores entonces lo que yo digo es que cuando hay arrestos para meternos con la o meterse con la religión católica yo lo que pido que haya arrestos también para hacer lo mismo pero con la con la con los humanos pero está muy claro está muy claro está muy claro no hay narices está muy claro ¿no? ¿por qué? tontos y cobardes no porque aquí sale gratis claro claro que le sale gratis una vez más efectivamente sale gratis entonces como sale gratis pues hacemos un pastel con un crucifijo y le hacemos allí y le cocinamos y hacemos cualquier barbaridad que no se hace con otro tipo claro y la seña de identidad de los católicos definitivamente es eso el perdón y el aceptar digamos un poco esos agravios permanentemente que se hacen contra ellos yo entiendo también que ha habido hechos absolutamente denunciables dentro de la iglesia católica porque el demonio está en todos los sitios y también puede estar en la iglesia católica que hay que denunciar y que hay que proteger a los más débiles los niños a los mayores y tal esas cosas y tenemos que dar un ejemplo permanente en ese sentido pero vuelvo a repetir es decir ese ejemplo en una sociedad en estos números que estamos manejando son 1400 el 18% de la población mundial pues puede haber de todos y tenemos tenemos que tener tenemos que tener nuestras vidas justamente por nuestra fe tenemos que tener la norma de hacer el bien a todos los que podamos perdón a todos los que podamos no a todo el mundo en ese sentido y por último con respecto a lo de la izquierda hay en este país ha habido casos de sobre todo de instituciones corporativas de municipios mejor dicho que eran ayuntamientos de izquierda que han recogido las tradiciones populares y son los primeros que salen con las procesiones de la semana santa quería simplemente decir una cosa ya que hemos hablado del tema del mestizaje de los algo que no tiene nada que ver ahora con la semana santa pero me has dado pie con el tema de la inmigración que muchas veces tratamos aquí el tema actualmente el sistema quiero decir una cosa muy en serio a ver si tengo la cámara el sistema y eso de cuál es mi cámara cuál es mi cámara el sistema que tenemos actualmente está para regular a los sinvergüenzas porque cada vez que se detiene a alguien cometiendo delitos se les pone un abogado para el tema extranjería y un abogado para lo penal sin embargo al pobre trabajador que viene a ganarse la vida en España pongamos ecuatoriano pongamos brasileño dominicano cualquiera de Hispanoamérica no tiene papeles porque no puede conseguirlo no puede conseguir una cita porque las citas se venden se compran y de alguna manera el hombre queda aquí de una manera ilegal totalmente sin posibilidad de que ayude nadie ni para pedir una cita y ocurre que no es capaz de regularizarle aunque alguien le quiera ofrecer trabajo porque es una pescadilla que se muerde la cola los empresarios no le pueden contratar porque no está legal y él no está legal no puede trabajar querido nos ocuparemos de este asunto estamos poniendo punto final a un programa dedicado íntegramente a la Semana Santa hemos recorrido tímidamente y con el tiempo que nos ha permitido estas dos horas los pasos de Cristo desde la pasión hasta la gloria hemos también hablado de aspectos científicos que tienen que ver con la Semana Santa históricos con el papel que ha jugado la Iglesia Católica en la conquista en el Imperio Español del que efectivamente como decía Luis tanto sabe el titular de este programa Jesús Ángel Rojo y ha faltado creo que nos hubiera venido fenomenal su aportación sin duda y terminamos reflexionando sobre el porqué la izquierda se mofa de los católicos y de nuestros ritos si ustedes quieren verlo así y finalizamos recordando que en términos generales la izquierda se empeña en felicitar el Ramadán a los musulmanes pero estoy esperando que a los católicos nos feliciten la Semana Santa bueno he dicho al presidente Sánchez que en la última ocasión pasó de felicitar la Semana Santa pero la Navidad y felicitó también es cierto ha habido una polémica recientemente en Inglaterra donde hay una colonia musulmana muy importante acerca de los soportes publicitarios que hay en determinadas instituciones públicas apoyando quiero decir recordando que es Ramadán y cuando no se hace con otras religiones que tiene mucha mayor implantación allí pues así hemos llegado al final a agradecer profunda y sinceramente la participación de nuestros invitados de Miguel Sánchez desconocíamos sus antecedentes como seminarista como monaguillo hay que hacer de todo hay que hacer de todo fantástico muchísimas gracias como siempre Luis Magán ha sido un enorme placer pilotar este programa de la pasión a la gloria en esta Semana Santa que disfruten muy buenas noches a todos